Música Ya lo venían chiquiendo Ya habían reñado chumal Ellos buscaban a romper Que les venía a predicar Eran cuatro de a caballo Los más malos del lugar La gente era consigna De al predicador matar Y en el claro de aquel bosque Uno de ellos gritó Alto y arriba las manos Es un fin predicador Mudo testigo la luna De lo que ahí sucedió Mudo testigo la luna De lo que ahí sucedió Que me van a matar Tenme la oportunidad De hacer una oración A mi Padre Celestial Padre que estás en el cielo Perdónales por favor Eso que ellos me hacen Es porque ignoran tu amor Cuando terminó de orar Una sorpresa llevó Los cuatro Los cuatro estaban Incados Juntos con ellos Lloró Así los cuatro Aceptaron A Cristo en su corazón Cada uno de los cuatro Hoy es un predicador Cada uno de los cuatro Hoy es un predicador Hoy es un predicador